Eso no es la mano, me toca, me toca, me toca. Bueno, la vida siempre nos da problemas, ¿verdad? Y a veces nos golpean, pero nosotros nos levantamos. Pero es sumamente difícil sobrellevar muchas cosas de la vida que nos pasan y sobrevivir emocionalmente a la pérdida del trabajo debe de ser un... no lo he pasado, gracias a Dios, pero debe de ser algo muy fuerte, sumamente fuerte. Pero hay aquí tips y un experto que nos va a saberlo llevar, ¿verdad? Vamos a ver la nota. El perder un empleo puede resultar una de las situaciones más dolorosas y traumáticas que tenga que soportar una persona. Puede afectar cada aspecto de su vida, desde sus relaciones interpersonales hasta su ciclo de sueños. Esto lo puede llevar a sentimientos de enojo, incompetencia, temor, vergüenza o fracaso. De hecho, si permanece sin trabajo por un largo periodo, podría desencadenar una depresión de tipo circunstancial. Yo creo que es importante de alguna manera aceptar que se está pasando por una situación complicada. El hecho de a veces resistirnos y querer estar bien y pensar positivamente es bueno, pero siempre y cuando no neguemos nuestra realidad. El primer paso yo creo que es importante aceptar que estamos pasando una crisis y que no tenemos empleo y que por obvias razones vamos a tener miedo, angustia, desesperación, insomnio, etc. Todos los síntomas que acompañan a estas circunstancias. El aceptar eso de ahí nos va a permitir sentir que estamos mal. Estoy pasando esto, me siento angustiado. Es normal como aceptar la situación. La especialista recomienda tomarlo como oportunidad para grandes cambios e invertir el tiempo quizás en emprendimientos. Quizás de poner un negocio propio, quizás de emprender o que el universo te hizo el favor de sacarte de ese trabajo que sí, que estabas cómoda porque tenías un sueldo pero no estabas feliz, no estabas realizada. Ahora, las personas que de repente entran en depresión, ¿cómo pueden sobrellevar y salir de esta depresión? Yo creo que es importante entender que la vida es cíclica. Todo tiene su ciclo, todo tiene su tiempo. Y si ya nos sacaron de una situación en la cual nosotros creíamos que era lo mejor que nos había pasado, posiblemente no sea esa la realidad. Entonces es como permitirnos ampliar la realidad y preguntarnos para qué me está pasando esto. No es que tengo mala suerte, no es que es una desgracia, no es que me hicieron la brujería, no es que me... No, es que ya todo tiene su ciclo. Terminé este ciclo y qué bueno que lo terminé de una buena manera o de mala manera. ¿Qué tengo que aprender de todo esto? Es importante replantearnos para que la pregunta se vuelva hacia nosotros y sintamos que estamos nosotros bajo control. Porque cuando perdemos el control es cuando creemos que estamos en manos de la situación y no depende de nosotros. Entonces ahí es cuando eso se produce más angustia todavía. Organice su tiempo para la búsqueda de trabajo. Recuerde que esa actividad ya es un empleo en sí. Entonces dedique al menos 30 o 40 horas a la semana a buscar empleo. Si no dedica el tiempo necesario, estará sin trabajo por bastante tiempo. Fije un mínimo de entrevistas o visitas a compañías por semana.